Para mi la Navidad es la magia de recordar el niño que todos llevamos dentro y que año con año revive la ilusión de compartir estas hermosas fechas con los seres queridos, de recibir y sobre todo de dar lo mejor de nosotros a los demás en estas fiestas decembrinas. Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea vía el canal de Celaya. ¡Gracias!